Chapa que rico Un saludo para el vlog de hoy Un video para joder Para haber pues disfrutado todo este año Y miren nada más Y eso que todavía no me ven Que carajo que me pongo las tetas Bueno vamos a ver en la parte de afuera Vamos presentando a las otras viudas Se la ve bonita Bueno gente acá estamos con la segunda viuda Que ya está listandose Miren nada más que ya estamos dando los toques Los toques finales Vamos a conocer a mi niña por acá Vamos a presentar a mi otra niña que está aquí Que vamos a salir hoy día A revolucionar estas calles magdalenas Calles magdalenas Bueno muchachas Entonces ya estamos caracterizadas Miren estos videos que tenemos por acá Hoy nos superamos Bueno salimos muy tarde porque en la mañana Estamos haciendo muchas gestiones Pero nada ya estamos listas para ir a revolucionar esto A ver acá tenemos a la viuda Alexita Acá tenemos a Erguita Y acá tenemos a Valentina A Valentina Así que vamos 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 para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente! ¡Estamos acá! En el sector La Magdalena Donde vemos que... ¡Ahí se va a detener! ¡Vamos a ver si nos van a colaborar! ¡Hola mi amiga! ¡Feliz año! ¡Gracias mi amor! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Estamos acá grabando amigos! ¡Señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias amigo! ¡Feliz año! ¡Gente! 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 ¡Vamos a ver cuánto me ayuda el amigo! ¡Feliz año! ¡Que le vaya muy bien amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué esperas por este año? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Besos! ¡Mi amor! ¡Besos! 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 Trae la cámara, ñaña! ¡Besos! 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 Tu familia, tu familia, tu familia, tu familia, ¿qué esperas por este año, ñaña? Yo me extrajo, una empresa, un empresario. Último saludo para el blog de Jota. Un saludo para el blog de Jota. Gracias. Gracias. ¡Bacado! ¡Bacado! Bueno, ojalá recaudemos más porque la verdad yo si quisiera hacer una labor social con esto que colaboren Bueno, vamos a hacer lo posible para tratar de colaborar Y ustedes vieron un video anterior en la casa del Machangra Había una persona que lo necesitaba Así que todo lo que recaude en esta noche Yo voy a llevar allá lo que alcance para poder colaborar con esta persona Así que mis amigos acompáñenme a seguir en las calles, vamos ¡Bacado! ¡Bacado! ¡La cámara! ¡Esto es para una labor social, para personas que realmente no necesitan! ¡No va a ser para mí! ¡Esto va a ser para el canal del Gloc de Jota! Y quiero que les pides un gran saludo al canal del Gloc de Jota ¡Gracias, compañero! ¡Gracias! ¡Gracias que te vayas! ¡Muy amor, feliz año! ¡Aが! ¡Muy amor, feliz año! ¡Muy amor, feliz año y Santos! ¡ danno! ¡Muy amor, feliz año! ¡Muy amor, feliz año y Santos! un saludo para la salvo de pata a la cámara, un saludo oye brother, brother, mira esto se está llenando de poco a poco oye la gente es coño mamito, a ver ven 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 un saludo para los del blog de Jota un saludo para los del blog de Jota de aquí en el estrocé de Quito oye aunque esto me la dejó hundida dejame sacarla seguimos en la mariconada estamos acá en la calle Magdalena esta es la Mariscal Sucre perdón, estamos acá desde la avenida Magdalena esto es más o menos la calle Mariscal Sucre y estamos acá recaudando lo que se pueda lo que se pueda para poder dar un granito de arena pues ojalá se pudiera acá estamos acá estamos acá estamos en vivo en vivo vamos a ver ñañito ñañito colaboración para el viejito que se va métela métela ahí a ver cuánto mete ñañito la verdad centavito ñañito que te ha dejado este año cuéntame que te ha dejado este año la verdad la verdad me ha dejado muchas experiencias que esperas para este año que viene ah que tal en temas amorosos 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 como estamos como estamos en temas amorosos no soltero soltero aquí estoy yo papi esto es lo que estoy para que vea un saludito para los del blog de Jota el blog de Jota el blog de Jota gracias ñañito mi amor tú soltero ñañito estamos acá transmitiendo la verdad bueno la gente colabora pero es de a poco de a poco la verdad si yo les señala que tengo más centavos que nada pero bueno lo importante es divertirse poder despedir este este 2019 recibir este 2020 y nada pues ñañito así así vamos a a terminar este 2019 esperando que este 2020 sea mucho mejor gracias ñañito cuéntame que te ha dejado este 2019 una alegría cuéntamelo cuéntamelo todo qué esperas de este 2020 salud salud y alegría un saludo para el blog de Jota un saludo para el blog de Jota de parte de la familia Merchan Calderón no estás soltero si no ya saben ñañito gracias ñañito gracias bueno chicos como ustedes pueden ver esto va así yo creo que ya está lloviendo me estoy mojando carajo espero que este video si les haya gustado recuerden que si es así siempre pueden siempre pueden ayudarme con ese gran like la verdad no sé cuánto tengo recaudado pero lo que tenga recaudado yo lo voy a donar voy a donarles a a ese bro que estaba ahí en en la fábrica abandonada me dio mucha pena de verdad si se me empieza pero la verdad no fui preparado porque no fui preparado es porque pensé que tal vez esto no sabía quién encontrarme no sabía quién encontrarme no sabía qué hacer entonces dije bueno me armé con un equipo como ustedes vieron pero esta vez si quiero llevarles una una pequeña colaboración a los amigos al amigo que está ahí si se encuentra alguien más pues poder ayudarle también como no eh vamos a ver qué nos dicen por acá por este lado hola guapo cómo estás mi amor hola una colaboración para esta vida hermosa gracias mi amor gracias sabes que esto va una hora benéfica si sabes un saludo para el blog de Jota saludo saludo para toda esa gente gracias mi amor pero que pena mi amor así estamos chicos 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 de youtube bueno la verdad la verdad esta lloviendo ya me estoy mojando ya me estoy cabreando también estar acá mojándome pero pero bueno ojalá podamos recaudar de verdad algo algo conmemorable ay chau no 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 Gracias por ver el video.